Es el mejor ejercicio que existe y no me baja nadie de ese puto barco, eh. Nadie. No va a haber nadie jamás que me convenza de lo contrario. El mejor ejercicio que puedes hacer es andar. Andas. Te pones unos putos... Te compras unos cascos de mierda de 20 euros. De esos inalámbricos. Los Xiaomi más guarros que veas. Te los pones y andas. Y ya está. ¿Y andas? Andas. No tienes que hacer nada más. No, pero Saitama corría 10 kilómetros. Nada de correr. Andar. Tienes dos horas. Ponte dos horas. Dos horas al día para hacer 10 kilómetros. Dices, Alejandro, tengo un trabajo de 8 horas. No tengo dos horas para hacer gilipollas por la calle. Yo diré, decir... No sé qué más decir. Tenéis toda la razón del mundo. Yo sí. Entonces, claro, yo andaba cada día dos horas. Porque no tenía nada mejor que hacer.